Una de las figuras de la comedia cubana, Norma Zúñiga, la cual trabajó en los últimos tiempos con Leopoldo Fernández, no solamente en teatro sino también en videos, nos habla ahora acerca de su experiencia con Leopoldo. Leopoldo Fernández para mí era un ser especial. Fue tocado por la mano de Dios, por supuesto, porque era un genio en lo suyo. Yo era de las artistas que trabajaban con él y cuando terminaba de trabajar con él me quedaba entre bambalinas para verlo. Me reía muchísimo, pero en la vida privada de él era muy introvertido. Nadie se podía imaginar lo introvertido que era Leopoldo. Hablaba poco, tenía que ser una cosa muy especial para que él te dijera un chiste y te hiciera una gracia. Conviví con él en Monterrey seis meses, vivíamos en el mismo edificio, él se lloraba, no sabe comer en su casa, porque era un hombre muy familiar, muy de su familia. Yo lo quise mucho y lo recuerdo con mucho cariño. Yo fui a hacer el papel de Nananina. Al principio no quería hacerlo porque yo pensaba que, como Mimí nadie, pero Mimí Cal, por supuesto, en Mimí no podíamos, Mimí ya estaba mayor. Entonces Leopoldo me convenció de que fuera a hacerlo. Bueno, en definitiva fui a hacer el personaje. Estuve seis meses en Monterrey, 39 programas. Aquí como todos los días. Dame un favor, pase para allí. Siga llamando, secretario. José Candelario, tres patines. ¡A la reja! Y fue muy lindo porque fue la vez que ellos se reconciliaron. Ellos estaban disgustados desde Cuba y en México el señor Jesús Albariño, que era el director de la emisora, los reconcilió y se encontraron. Y estuvimos trabajando allí. Yo seis meses porque después regresé a Miami y ellos se quedaron otros seis meses más. Y fue muy linda esa reconciliación. ¿Cuántos potajes te comiste ayer? Dieciocho. No, once. Dieciocho. Once por lo menos que lo conté yo. De una sentada. ¿Eh? De una sentada. Pero viejo, tú sabes el lado de trazar que nosotros tenemos por lo menos. Once potajes. ¿Y cuántas carnes con papas? ¿Y cuántas fachadas tulianas de tomate tú? No. ¿Tú te has metido como seis fachadas tulianas? No, fachadas no, favadas. Favadas. Una favada. ¿Eh? Una favada. Pero es un lebrillo así. No, así. A principios de los años cincuentas, la televisión cubana comenzaba una época gloriosa con programas de alta calidad que transmitían las dos cadenas nacionales. Fue entonces que Leopoldo Fernández conoció a un actor que hacía el personaje de Salmoyedo en la conocida Taberna de Pedro. Con su tabaco en mano e inigualable forma de caminar, Salmoyedo surgía como un favorito de los programas cómicos. Pero, curiosamente, Luis Sánchez, Salmoyedo, había iniciado su carrera como integrante de un trío. Poseedor de una bella voz, Luis grabó junto a Leopoldo Fernández dos canciones con el respaldo de la orquesta Melodías del 40. Tiene el cubano un ritmo tan pergunto que canta para que el mundo no se sede bailar. Puerto Rico con su danza conserva su tradición y con santa devoción de bailarla no se cansa. Se divierte Panamá al compás del tamborito. Dicen que el baile es bonito, pero yo no sé más nada. Tiene el cubano un ritmo tan pergunto que canta para que el mundo no se sede bailar. Pero hubo momentos en que la orquesta de background, ¿me entiendes?, a Soto Bochis Piano, ¿me entiendes?, nos acompañaba mientras había un pequeño sketch entre él, Nananina que en paz descanse, y yo. Y así fue como se hizo la grabación de Si te amarras no te zafas y el ritmo cubano, que fue muy escuchado en todas partes, inclusive aquí en Mi Amigo. Pero un buen día me ponen en la esquina de mi barrio, el programa de Leopoldo Fernández, de televisión. Muy bien, bajo con mi libreto, muy bien aprendido, pero él era un hombre que utilizaba más el talento que la letra que le ponían en el libreto, ¿no? Y me dice, Cabo, digo, dígame, dice, me qué honor de trabajar con una estrella como usted. Digo, no, no me lo estás haciendo a mí, que eres tremenda figura, y te voy a disfrutar. Dice, bueno, nos disfrutaremos los dos. Muy bien, entonces pues, dice, y eso que traes ahí, digo, la obra de esta noche. Dice, no, bota eso, digo, ¿cómo voy a botar eso si esta es la obra? Dice, no, 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 tú y yo tú verás como sacamos candela aquí en el programa este. Y así fue, me acostumbré a trabajar con él, con ese estilo, ¿no? Estaba acostumbrado al programa riguroso, ¿no? De lo que es un script, como la Taberna de Pedro, además Jesús Albariño, que en paz descanse, que era mi compañero de la Taberna de Pedro, era un gran director y muy exigente con la letra y con la actuación, ¿comprendes? Y así las cosas, pues muy bien, hice la esquina de mi barrio con el gran Leopoldo Fernández, más conocido por Tres Patines o Pototo. ¡Suscríbete al canal!